Contra más revisa uno la rueda de prensa del ministro de salud Jaramillo, más parece Alicia en el país de las maravillas. ¿De verdad, ministro, usted piensa que a punta de retórica marxista y de afirmaciones va a atender las necesidades de 13 millones de habitantes que van a quedar sin EPS? ¿Usted cree que esto es un juego y nos habla de que la UPC es suficiente? ¿En realidad usted desconoce que el plan básico de beneficios se ha incrementado locamente por múltiples decisiones a lo largo de la historia y que por eso es que no se logra costear todo lo que demanda hoy día para la atención en salud de los colombianos? Está a su nivel de ignorancia. Me recuerda mucho cuando era alcalde de Ibagué y sus múltiples fracasos allá en el sector de la salud. Ministro, con la vida la gente no se juega, habla. Con la realidad no se puede engañar a la gente. Vamos a quedar en una crisis mundial de salud y usted va a ser responsable, usted y su equipo y la ministra Corcho. Esas realidades no se pueden ir desconociendo ligeramente como usted lo manifiesta. Y ojo, todo el mundo tiene que tener una EPS en la ley vigente, a menos de que usted piense salir con su chequera a pagarle a los hospitales qué, qué cuentas, qué atenciones, con qué convenios, con qué fundamento legal. Nada de eso existe. Es que yo tengo la plata, dice el ministro, como si las cosas fueran así. Eso no funciona así, ministro. Póngase serio porque la salud de los colombianos es asunto serio.